Hola a todos. Soy Tia y te tengo noticias importantes. Hoy es 14 de septiembre del 2023. Empecemos. El relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, Ian Fry, visitará Honduras del 18 al 27 de septiembre para evaluar el impacto adverso del cambio climático en los derechos humanos de las comunidades en situación vulnerable. Las intensas operaciones de la Policía Nacional se incrementaron y fueron reforzadas con la incorporación de más de 2.000 efectivos del Ejército Nacional, previo a las fiestas patrias. Barrios y colonias de alta conflictividad y consideradas de mucho riesgo ayer fueron invadidas por uniformados del Ejército, para resguardar la seguridad miles de hondureños. Las autoridades de la Alcaldía del Distrito Central lanzaron de forma oficial el Carnaval Revive la Cultura en marco de la celebración de los 445 años de fundación de Tegucigalpa, al ritmo de la batucada, bailarines y las impresionantes gigantonas. Comando Sur entrega donación de 17 millones de lempiras en equipo de mitigación de desastres a Copeco. Como una muestra de las buenas relaciones diplomáticas del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, con el pueblo y gobierno de los Estados Unidos, la Secretaría de Estado en los despachos de gestión de riesgos y contingencias nacionales, recibe importante donación del Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur. Esto ha sido todo por hoy. Regresamos mañana con más información y noticias de impacto. Gracias por ver el video.